Soy una mujer del pueblo tacana y esta es mi comunidad Villalcira. Yo nací aquí, mis padres nacieron aquí y los padres de mis padres también nacieron entre estos bosques, nosotros vivimos en un paraíso rodeado de árboles y animales cerca de un río que es tan grande y bravo que es nuestra fuente de vida, de alimento y nuestro transporte diario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trabajamos duro, queremos que nuestros hijos aprendan mucho, que la comunidad crezca y se mantenga. Tenemos suerte de que esta tierra sea nuestro hogar. Desde hace siglos nosotros, el pueblo tacana, somos los guardianes de la naturaleza, de este mar verde que nos rodea, de las aves, del jaguar, del río, nuestra fuente de vida de la Pachamama. Aquí está nuestra historia, nuestra esencia y nuestra memoria. ¡Gracias! 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 Yo quiero que mis hijos, que mis nietos vivan aquí. Y por eso me preocupo. Han venido con sus máquinas a herir la tierra, a talar nuestra selva, a envenenar nuestras aguas, a inundarnos con represas. A veces pienso que vamos a perder todo. ¿Qué puede quedar después de este saqueo? Otras veces más bien pienso que vamos a poder luchar, defendernos del asidio, de la codicia y mantener vivo este paraíso, nuestro hogar. Únete a nuestra lucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.